Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través del informativo Gestión con Autonomía de la Universidad de Caldas. Estas fueron las noticias destacadas durante esta semana. Esta semana el rector de la universidad, acompañado por el gobernador de Caldas, visitó la obra de infraestructura del Centro de Innovación ubicado en el municipio de La Dorada, el cual se pondrá al servicio de los habitantes de seis departamentos que concluyen en la región del Magdalena. La construcción avanza entre el 20% y el 23% y se espera que esté culminada entre febrero y marzo de 2021. La Universidad de Caldas presentó los avances de dos proyectos en la cumbre de Min Cienciazón. En esta oportunidad el rector de la Universidad de Caldas y la docente Natalia Prieto Castañeda fueron los encargados de presentar dichos proyectos, los cuales están orientados a la investigación y el desarrollo de tecnologías para la solución de problemáticas de salud pública relacionadas con la pandemia del COVID-19. 3.518 millones de pesos recibió la Universidad de Caldas por concepto de estampillas pro universidad durante el 2019, de los cuales 1.574 millones son del municipio para realizar inversiones en desarrollo académico, desarrollo de investigación, infraestructura y dotación tecnológica. Avanzan las actividades culturales, lúdicas, recreativas de salud física y mental de la Oficina de Bienestar Universitario dirigidas a toda la comunidad universitaria. El propósito es fortalecer la actividad física y los hábitos de vida saludables de estudiantes, docentes y administrativos de la institución. Muchas gracias a todas las personas que se conectan con este informativo y nos vemos dentro de 8 días el viernes. Chao, que descansen.